¿Qué es la solución para aquellos que están afligidos? No hay ni una tan sola persona en este mundo que no haya experimentado aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de bajeza, en un cuerpo todavía donde no se ha evidenciado todavía la completa restauración porque estamos siendo restaurados, siendo regenerados. Y mientras reconocemos que todo tiene su tiempo y no es como vamos a nacer, terminar, sino terminar de una manera exitosa. En otras palabras, no es como usted comienza la carrera, sino como la va a terminar. Y qué mejor terminarla con gozo. Y para estar gozoso se necesita una vez más, le vuelvo a decir, tener al Espíritu Santo produciendo ese gozo en el corazón. Quiero al Señor que usted hoy se prepare juntamente conmigo para que pueda disfrutar de esta bendición de poder tener el consejo de la palabra, quedar bendecido para que nos demos cuenta que si Jesús se afligió, ¿cómo no nos vamos a afligir nosotros también? Las aflicciones es algo natural en la vida, pero ¿sabe qué? La gran recomendación que Jesús dejó es que si Él venció, nosotros podemos ser vencedores también. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me da de seguir en el medio, compartiendo tu palabra. Yo sé, buen Dios, que tú eres un Dios bueno, un Dios grande en misericordia. Te pido la gracia para darme a entender y espero así bendecir a los oyentes. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús, esto lo dijo y está escrito en Juan capítulo 16. Ahí está lo que Jesús dijo, que en el mundo hoy vamos a tener aflicción, ¿verdad? Pero me gusta lo que dice el 16.33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener la confianza y la plena seguridad que si estamos en Cristo, tenemos la bendición. Es un seguro de vida. Hay mucha gente que se preocupa por comprar un seguro de vida para que al morir los familiares que queden puedan tener una porción de dinero para pagar posiblemente el funeral y que quede también para beneficiarse de alguna manera. Entonces, pero el seguro de vida eterna está en Cristo y eso es gratis. Usted no tiene que pagar ni un tan solo centavo por el seguro de vida eterna. Solamente tiene que usted reconocer que por naturaleza es pecador y que a través de la muerte que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Usted tiene asegurada esa vida si lo reconoce como su salvador. Hay mucha gente que dice cómo es posible que los cristianos evangélicos digan que por solo decir yo acepto a Jesús como mi salvador levantando la mano. Solo eso es eso es lo que se necesita para ser hijo de Dios. Claro, la Biblia lo dice que se necesita creer lo que confesamos con la boca. Porque de qué sirve que usted confiese con la boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió, que resucitó para darnos vida. Si usted no lo cree en su corazón, de nada va a servir. Pero si usted lo cree en su corazón, lo que está confesando con su boca, usted va a entrar a una vida nueva. Usted tiene que entender que no solamente por decir con las palabras de que Jesús es su salvador, que usted le pide perdón por sus pecados, que usted se entrega por completo a Él. Si usted no lo hace de corazón, definitivamente no hay cambio. Por eso hay que creerlo con el corazón. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para ser justificado. Por medio de la fe se necesita creer en el corazón confesando palabras de vida, palabras que le van a marcar a usted. Por eso yo siempre estoy invitando a aquellas personas que de alguna manera han dicho que han confesado que Jesucristo es su salvador y luego se baptizaron, pero tienen una conducta que dice todo lo contrario. ¿Cuál es la conducta de un hijo de Dios? Un hijo de Dios se caracteriza porque ama la palabra de Dios. Procura guardarla, procura cuidarse de Dios en la intimidad. Se cuida. El hijo de Dios se caracteriza por eso, porque ama la palabra, está gozoso, tiene amor por las almas perdidas, tiene fe de que aquellas personas que se ven difíciles de que se puedan convertir tiene fe que estas personas pueden llegar al arrepentimiento y un día venir a Cristo. Hay muchas maneras de descubrir o de detectar quién realmente es hijo de Dios por el testimonio, por la conducta se sabe quién es hijo de Dios y quién no. Y la primera persona que sabe si es hijo de Dios o no es usted. Usted sabe si usted realmente un día aceptó a Jesús como su salvador confesando con palabras propias. Lo que hacemos nosotros, los mensajeros, es que dirigimos a las personas a expresar palabras porque obviamente ellos no saben cómo hacer. Los romanos ahí dicen qué es lo que hay que hacer, pero hay gente que no lo sabe. Entonces, uno lo que le dice, bueno, confíese con su boca y diga. Yo reconozco que soy pecador. Yo acepto la verdad que dice la Biblia, que Jesús es el hijo de Dios, que él murió y resucitó para darme vida. Uno a veces le hace a las personas o les introduce en esa oración, pero quien lo tiene que creer es usted para que haya un efecto en su vida. Porque cuando la persona lo hace con todo su corazón, porque lo está creyendo y con esa fe, entonces es cuando viene el Espíritu de Dios a tomar vida en usted y es el que lo va a convencer de pecado. Y el convencimiento que el Espíritu Santo da al pecador es diferente a lo que siente un pecador o una persona que hace lo malo y se siente mal cuando hace lo malo, pero no se arrepiente. Continúa o cuando hace lo malo, lo que le dan ganas es de ingerir bebidas alcohólicas para disimular lo malo que hizo y olvidar un poco. Pero sigue en su maldad, sigue en su pecado. Pero cuando el creyente siente una sensación o el Hijo de Dios ha hecho algo malo, siente aflicción, siente desesperación y siente algo que no lo deja tener tranquilidad. Y es porque el Espíritu Santo lo está convenciendo para que se arrepienta, pida perdón, se aparte y disfrute de ahí en adelante. Porque la promesa es que cuando Dios perdona, dice que no se acuerda de lo que nos perdonó. Mire qué interesante es saber que tenemos esa bendición, por eso yo quiero invitarle a usted, que ha sido fiel oyente de este programa, que se examine realmente si cuando usted dijo que aceptaba a Jesús como su Salvador, no se ha evidenciado un cambio que usted mismo es consciente. Entonces, hágalo nuevamente y pídale a Dios que le perdone porque es un pecado terrible el que una persona esté pretendiendo ser hijo de Dios y no lo es porque su conducta le dice claramente que no lo es. Entonces, uno se da cuenta, yo me doy cuenta, el tiempo en que yo estuve en desobediencia, ya siendo hijo de Dios, yo me sentía muy mal. Lloraba, le pedía a Dios que no quería hacerlo malo, pero había algo que me conducía a volverlo a hacer. Y yo le pedía al Señor que me quitara esa conducta. Por ejemplo, un hijo de Dios que se siente bien, mentir, se siente normal, manifestar envidia. Una persona que dice que es hijo de Dios, le gusta hablar malas palabras y como nada. Una persona que es hija de Dios o que es hijo de Dios y no le da cuidado el agradecerle a Dios por todo. Yo les he dicho siempre, yo a veces hasta por un pedacito de tortilla, por una brutita, una guayaba, un banano que me como, le digo Señor gracias por la bendición. Por todo le estoy dando gracias a Dios. Porque es la naturaleza de un hijo de Dios estar agradecido por todo. Pero hay gente que no le agradece por nada a Dios. Entonces, ¿será realmente que esta persona ya es hijo de Dios? A veces, aún los mundanos, aquellas personas que están separados de Dios, aún aquellas personas que se puede saber que están lejos del reino de Dios por su conducta y porque nunca han entregado su corazón a Cristo. Más sin embargo, ellos a veces le agradecen a Dios, aunque ese agradecimiento todavía no llega a la presencia de Dios, será tomado en cuenta ese agradecimiento hasta que ellos se entregan a Cristo. Yo creo que hay ofrendas de agradecimiento que los que no son hijos de Dios, le envían a Dios, que yo creo que no están siendo del todo desechadas, sino que como que Dios las está poniendo en un recipiente por ahí, para el día en que estas personas se conviertan a Él, serán tomadas en cuenta. Porque la oración de una persona o la acción de gracia de una persona que no es hija o hijo de Dios, no puede llegar a Él, porque el hombre sin Cristo está separado de la presencia de Dios. Lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, una persona que no tiene a Cristo como su Salvador, no puede tener todavía acceso a la presencia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es que se manifiesta de muchas maneras por la gran misericordia. Hay gente que prospera y no quiere saber nada de Dios. Hay gente que es mala y se ve que es prosperada. Porque en su momento Dios tendrá misericordia y les dará la oportunidad de que el Espíritu Santo los va a convencer del pecado en el que están. Se van a convertir a Cristo. Y aquellas obras que hicieron en tiempos que estaban alejados de Dios, como que las van a sacar de un granero, de un recipiente donde han estado guardados y la bendición le vendrá a esta persona. Hay cuantas cosas en la vida cristiana que uno tiene que realmente tener una relación con Dios para poder entender este Evangelio. Si no, no se puede. Entonces, yo le quiero decir en esta preciosa hora que si usted tiene aflicción Jesús se entristeció Jesús estuvo afligido porque él sabía que lo iban a golpear sabía que lo iban a crucificar y él lo pudo decir con su palabra mi alma está muy triste hasta la muerte ¿por qué? Porque iba a ser una muerte dolorosa pero nosotros tenemos la bendición que él dijo yo he vencido van a tener aflicciones en el mundo les decía a sus discípulos a los seguidores de él y esas mismas palabras están vigentes para hoy si usted está afligido está afligida por una enfermedad tenga la plena seguridad que si usted está en Cristo usted tiene que mantenerse fortaleciéndose en las palabras por eso me gusta lo que dice en Isaías 26 verso 3 donde dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado el confiar en Dios el perseverar creyendo que somos hijos de Dios porque nuestra conducta lo dice yo le he dicho siempre se lo seguiré predicando si usted no se siente mal cuando usted comete algo erróneo algo desagradable lea Dios usted está en una crisis espiritual muy lamentable y necesario es que haga un alto en su vida se ponga cuentas con Dios no me sorprende que personas de una gran trayectoria en el evangelio tengan que nuevamente sentarse a meditar en su conducta y que se examinen y digan la verdad que mi testimonio mi conducta mi estilo de vida no ha sido de un hijo de Dios o no es de un hijo de Dios por lo tanto necesito arrepentirme pedir perdón por ese pecado y entregarme a Cristo no me sorprende porque conozco ese caminar en esta tierra yo les he explicado muchas veces espero no cansarle pero yo tuve un tiempo de la doble vida pero del día en que entendí que la conducta de un hijo de Dios es diferente a la conducta de aquel que es hijo de usted ya sabe quien se diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas o los hijos de Satanás es evidente hay algo que también sucede que hay personas que de verdad son hijos de Dios nacieron de nuevo pero no se alimentaron y murieron espiritualmente porque no se alimentaron sabe que la palabra de Dios es el alimento para el creyente recién nacido para el hijo de Dios recién nacido y la edad no importa la edad que usted tenga en Cristo usted puede tener 90 años 100 años mi abuelita fue una ancianita de 105 años y ella terminó los últimos días de su vida alimentándose con la palabra de Dios nunca dejó de alimentarse como una niña recién nacida una anciana que marcó la diferencia en su testimonio su conversión fue muy genuina su testimonio fue intachable y un hijo de ella murió en uno de los viajes misioneros tuve el privilegio de poderme despedir de él me dio las gracias por haberlo acompañado el día de su muerte oiga bien lo que le estoy diciendo un hombre que murió en completa paz se despidió se puso sus manos sobre su pecho y expiró que testimonio un hombre que nunca le oí una mala palabra nunca le oí hablar mal del prójimo un hombre que me respetó y respetó a muchos de los que somos siervos de Dios siempre me vio con respeto nunca me dijo sobrino nunca me dijo mi nombre siempre me dijo hermano Moisés que Dios lo bendiga siempre me saludó con un respeto verdad como hijo de Dios entonces yo me sorprende de que hayan tantas personas confesando que son hijos de Dios pero su conducta confiesa otra cosa entonces para esto hay solución yo no he venido aquí solo para para denunciar o para apuntarle el pecado en el que se está viviendo porque que los hay los hay yo era uno de ellos con doble vida queriendo engañar al predicador queriendo engañar a las demás personas pero a Dios no lo podemos engañar Dios es real Dios es verdad y la salvación le trae paz al creyente yo no puedo concebir en mi pleno juicio de que una persona con tal mal testimonio esté pretendiendo estar en privilegio en servicio hay que ocupar el lugar que debe de ocupar el hombre si usted está mal espiritualmente hablando arrepiéntase pida perdón hablando ya de creyentes en mal estado porque la conducta mala de un creyente lleve apesta ante la sociedad y ante la presencia de Dios y no digamos un pecador que nunca se ha arrepentido entonces hoy hay una oportunidad para usted y para mí obviamente porque yo me estoy examinando de hecho antes de predicar cada sermón yo siempre tengo que meditar en lo que le voy a predicar porque Dios me está dando el mensaje si nosotros perseveramos en el Señor vamos a tener paz aunque tengamos aflicciones ¿por qué? porque Jesús dijo que vamos a vencer si Él venció al mundo nosotros seremos más que vencedores y en Romanos 8.28 que lo usamos los predicadores lo usamos porque es que es necesario que repitamos la palabra que la comamos que la disfrutemos ¿sabe por qué? porque si sabemos que amamos a Dios si yo sé que amo a Dios y algo me está aconteciendo algo algo me está aconteciendo yo sé que no es para mal tengo que tener esa certeza pero necesario es amados hermanos que entendamos que solamente aquellos que perseveran en Dios serán guardados en completa paz en completa paz que esto esto es interesantísimo lo que lo que dice la palabra ahora ya le prediqué ya le enseñé a usted como creyente como hijo de Dios si usted no está testificando bien póngase las pilas sacúdase dígale al señor yo quiero ser mejor persona quiero vivir una vida agradable a ti quiero disfrutar esta vida aquí en la tierra un creyente que no se define a vivir luchando por la santidad yo creo que no va a disfrutar el evangelio al menos su servidor nunca había disfrutado el evangelio como lo estoy disfrutando hoy porque aunque me tiren tierra me tiren piedra me tiren insultos me hablen de mí lo que quieran hablar de momento soy humano todavía a veces se siente mal uno cuando hablan mal de uno lo critican a pesar de que uno siempre está luchando de querer hacer el bien o haciendo el bien y lo maltrata uno de momento se siente triste porque obviamente soy humano pero sabe que de momento le digo no no señor sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida con un corazón amargado lastimado yo ya no voy a poder agradar a Dios como yo voy a estar adorando a Dios alabando a Dios sirviendo a Dios con mi corazón lleno de enojo de 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 ira por haberle puesto cuidado al que dirán siempre yo tomo una frase para alentar aquellos que están desalentados muchas veces por porque los critican le digo yo sabe yo he sido procesado en muchas áreas en mi vida cristiana muchas personas a veces también critican por la vestimenta le digo yo que culpa tengo yo si se me ha revelado algo cuando era mundano o creyente en el mundo pecando en las fiestas yo andaba bien vestido y ahora que estoy en el Señor porque no me puedo vestir bien si está al alcance de mis posibilidades si estoy rodeado de tantas personas que me bendicen me 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 regalan ropa y yo quiero lucir esa ropa que me han regalado hago sentir bien al que me la regaló o me la donó me siento bien sabe hay personas que está por eso lo critican a uno hasta por la forma en que se viste y dice este que se cree piensan que el orgullo o el andar de traje como estoy en este momento algunos piensan que eso es sinónimo de ser orgulloso no sé hay gente que anda descalza hay gente que anda mal vestida y son grandes orgullosos o sea que el orgullo no es ese el orgullo es otra cosa entonces muchas veces vamos a ser procesados entonces yo lo que hago es que le digo señor como ellos no saben porque yo estoy vistiendo así en cierta ocasión el señor yo lo he testificado me dijo que iba a vestir y me iba a vestir diferente porque sabe porque no viene lo nuevo a nuestra vida porque no nos despojamos de lo viejo yo tenía mi closet lleno de ropa vieja y Dios me ordenó que la botara la boté el siguiente día aparecieron hermanos sin saber aparecieron trayéndome ropa de marca ropa nueva algunos usadita pero que ellos la han usado ya y empecé a ver la provisión de Dios el evangelio es de creerle a Dios cuando Dios le habla entonces a que quiero llegar con esto que si usted pone la mirada en el señor y no le hace cuidado a la crítica que lo critiquen que hablen mal de usted usted va a triunfar en este evangelio va a terminar la carrera con gozo sabe por qué porque esas mismas personas que lo critican que lo maltratan que hablan mal de uno si usted no se estorba con ellas y ora por ellas Dios se agrada de eso y lo bendice más y estas personas cuando se cansan de criticarlo cuando se cansan de hablar mal con el tiempo se van a tener que cansar o se van a tener que convertir y cuando ellos sepan de que usted no le vio mal a pesar de que ellos se portaron mal con usted estas personas le van a manifestar un amor muy especial yo lo he vivido en carne propia las personas que a mí me han tratado mal y no me estorbe sino que lo usé para interceder para bendecirle ahora son personas que me bendicen hay muchos testimonios entonces a lo que yo quiero llegar es que Dios guarda en completa paz aquel que está perseverando en él también Jesús prometió tener calma en la aflicción ¿por qué? porque él venció nosotros venceremos y aquí dice el apóstol Pablo romanos que sabemos perfectamente bien sabemos que todo aquella persona que le acontece algo si ama a Dios y es evidente el propósito por el cual Dios lo ha llamado a usted será un vencedor un más que vencedor así es que le dejo ahí a usted como creyente reconcíliese si está mal si usted está bien manténgase buscando el bienestar en Cristo Jesús con una buena conducta inspirando a otros si usted no está seguro de la salvación hoy haga lo que le estaba diciendo hace unos minutos acepte de verdad al Señor venga a un cambio en su vida porque en Cristo tenemos que ser nuevas criaturas no puede ser que una persona que se convierte a Cristo siga viviendo la misma conducta eso no puede ser entonces yo quiero decirle hoy a aquellos que no han entregado su corazón a Jesucristo que lo hagan y hágalo de verdad de corazón mantenga la fe inquebrantable de que usted es pecador pero que hoy quiere la salvación y confiese lo que va a creer en su corazón usted va a creer hoy que es verdad que la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios que Él murió y resucitó para darle vida a todo aquel que en Él cree si usted cree eso ahora confiéselo y dígale Dios mío o Padre como quiera decirle a Dios yo estoy seguro que Jesús es tu Hijo y que Él murió y que Él resucitó para darme el perdón de mis pecados hoy te entrego mi vida límpiame de mis pecados límpiame de toda mi maldad hoy recibo a Jesús como mi salvador hoy me convierto en un hijo de Dios hoy me hago acreedor de esa salvación hoy soy heredero de esa salvación hoy soy nueva criatura a partir de hoy mi vida nunca será igual confiéselo de esa manera escudriñe la escritura congreguese en una iglesia donde no es una iglesia religiosa donde se predica el evangelio puro el evangelio que le he predicado por todos estos años de cambio de vida y verá en un par de meses usted va a ser uno de los que me va a estar escribiendo me va a estar diciendo hermano Moisés ahora ya no soy igual soy hijo de Dios porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y usted tiene que saber esa gran verdad si usted lo ha hecho únase conmigo a esta oración de fe pidiéndole a Dios que le ayude a pasar esa temporada en la que puede estar pasando si está afligido por algo no se preocupe será para bien si usted aprende a amar a Dios Padre en el nombre de Jesús muchas gracias por este privilegio que me ha dado de poder compartir tu palabra te pido que ayudes a aquellos que les cuesta obrar bien para agradar tu santidad te pido por aquellos que están afligidos que ellos puedan reconocer que Jesús recomendó que Él venció y que nosotros podemos ser vencedores también Padre en el nombre de Jesús atesoramos esa palabra que está escrita en Romanos 8.28 que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien todo coopera para bien los que conforme a su propósito somos llamados y el propósito por el cual tú nos has llamado es para que no vayamos a ser condenados es para que anunciemos las virtudes de Cristo a otros muchas gracias buen Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor mire ha sido una bendición continuaremos en el medio siempre y cuando Dios nos dé la aprobación para hacerlo y mientras hallemos gracia también ante los dueños o los administradores de estos medios sociales de esta radio que es una radio de mucha bendición así es que un abrazo a todos los carolenicenses a los de Carolina les amo en el amor de Cristo y aquellos de Carolina que son fieles oyentes del programa proclamando a Jesucristo y que no son cristianos solamente crea lo que le prediqué hoy y verá lo que va a pasar usted se convertirá en un habitante de Carolina bendecido por Dios Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad Gloria al Señor a Jesucristo